Y se vale bailar ¡Órale! ¡Órale! ¡Era! ¡Era! ¡Y un grito en las escandalosas! ¡Queremos que la mente fuerte, dice! Yo sé que no me quieren llorar Pero siempre me importo y a mí que nos tengo dañidad Yo sé que me vas a dejar Y si no sirve nada, cuando desvíte, ya no estará ¡Dice! Yo sé que no voy a llorar Y no me pasa nada si tú te quedas o tú te vas Me das lo que puede suceder Es que te ves que es otro y yo con otra te voy a olvidar Y son las cosas que en la vida nos vienen llenando a manejar Y el problema no hay herida, quizá recuérdate comentar Y son las cosas que en la vida nos vienen llenando a manejar Y el problema no hay herida, quizá recuérdate comentar Y el problema no hay herida, quizá recuérdate comentar Y el problema no hay herida, quizá recuérdate comentar Y el problema no hay herida, quizá recuérdate comentar Y el problema no hay herida, quizá recuérdate comentar Y el problema no hay herida, quizá recuérdate comentar Y el problema no hay herida, quizá recuérdate comentar Y el problema no hay herida, quizá recuérdate comentar Y el problema no hay herida, quizá recuérdate comentar Y el problema no hay herida, quizá recuérdate comentar Y arriba la soltera Y esas manitas arriba ¡Fuera! ¡Fuera! Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar El problema más querida quizá recuerdo que comentaba Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar El problema más querida quizá recuerdo que comentaba ¡Dice! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! Y yo te voy a olvidar ¡No hay problema! 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 Flor, Natalí, muchos saluditos. Saluditos. ¡Pare! ¡Pare, tope! No, 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 no. Siéntamela ahí, siéntamela ahí. ¡Ah, siéntate ahí! A ver, el primero. ¡Charlie! ¡Charlie, véngase, mira, mira, mira! ¡Compárenme! ¡Ahorita! ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Andrés? ¡Mira! ¡Cosa nunca antes vista! Espérate, compárenme. Así, Pedro. ¡Mira! Con el pie hacia arriba. ¡Súper! ¡Oye! ¡Tápate ahí! ¡Tápate ahí, Estefi! ¡Con la pierna arriba! ¡Esta! 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 ¡No! ¡A ver! ¡Tú para allá! ¡A ver! ¡No vayas a levantar la pierna! ¡A ver! ¡Ey! 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 ¡A ver! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡San Luis! ¡San Luis! ¡Ey! 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 ¡Ey!